Tomas de muestras realizadas en terreno, revisión de datos incluso de la NASA, además del análisis de imágenes satelitales, información oficial del gobierno y revisión de testimonios, configuran las fuentes adoptadas por parte de Greenpeace para el desarrollo de una investigación sobre la crisis que vivió Chiloé en el marco de este primer semestre del 2016. La contaminación del mar, tema recurrentemente planteado por la pesca artesanal, de una u otra forma tuvo su vínculo en torno al vertimiento de salmones en descomposición que fueron señalados en un área de 75 millas desde las costas de Ancud, referente que hoy pareciera tomar vigencia en función del nexo que se ha establecido en el marco del detalle de la investigación que fuera entregada este fin de semana en Ancud. Bueno, el principal resultado es que efectivamente el vertimiento actuó como fertilizante de un bloom de algas preexistente, una marea roja preexistente. Si bien la marea roja estaba de antes y el gobierno lo sabía, lo que el gobierno hizo con su decisión fue empeorar la situación que ya estaba. Por lo tanto, fue una decisión deliberada de sacrificar Chiloé y toda la zona en función de proteger los intereses de las salmoneras. Recordemos que se demoraron solo un día en entregar el permiso sin evaluar ningún tipo de impacto que esto podría tener. Nuestro estudio es concluyente, no hay antecedentes oceanográficos o científicos que puedan decir que la crisis que se vivió en Chiloé o la crisis por marea roja fue solo cambio climático, fue solo fenómeno del niño y fueron solo elementos naturales. Sin duda acá hay participación del vertimiento y también de una historia de impactos ambientales de parte de la industria de la salmonicultura. Mira, lo principal que hicimos fue hacer un estudio satelital durante el periodo que estuvimos acá y durante el periodo del vertimiento y pudimos concluir que las condiciones oceanográficas y las condiciones superficiales por lo menos del mar en el momento del vertimiento no eran las más adecuadas para hacer un vertimiento de esas características. Digamos, encontramos que había vientos y corrientes superficiales, sobre todo en dirección sur, en la zona de vertimiento. No necesariamente el vertimiento de salmones genera el mal provocado en torno al efecto medioambiental en las costas de Chiloé. Se precisa en parte de la investigación difundida durante el fin de semana. Claro, nosotros no estamos atribuyendo la causalidad al vertimiento, estamos simplemente diciendo que no puede descartarse la influencia del vertimiento en el desarrollo del bloom ya existente. Había un bloom que ya existía, una floración algal que ya existía, como lo mostramos en la imagen, y sobre esa situación de floración y sobre ese bloom se produce el vertimiento y las condiciones de corrientes superficiales de alguna manera permiten inferir que este vertimiento, esta sustancia que es vertida en ese lugar tiene un desplazamiento que no es norte estrictamente, sino que es mucho más complejo que eso y que por lo tanto el patrón de distribución y dispersión y los tiempos de residencia de este vertimiento es más complejo que simplemente decir esto se fue para el norte o se fue hacia el fondo del mar. No es tan simple como eso. Junto con ponderar aspectos científicos en la entrega de su informe, también Greenpeace China determina responsabilidades de parte del Estado en función de la falta de acuciosidad en la definición que determinó que un número importante de toneladas de salmones en descomposición fueran vertidos al mar sin tomar las prevenciones del caso. El responsable de esto es el gobierno, pero tenemos un nombre y apellido que es el ministro Luis Felipe Céspedes. El ministro de Economía, del cual dependen Subpesca, Cernapesca, que elaboraron los informes técnicos, que en este momento son técnicos entre comillas, porque no evaluaron ninguna de estas cosas, no están presentes es el responsable de la decisión que se toma. Si bien la resolución es de directo de mar es el ministro Céspedes, el mismo ministro que luego vino acá a Chiloé a negociar con la gente el que decidió deliberadamente sacrificar la zona en pro de los intereses de la industria.